...de caso más, le van a dar una pregunta que está ahorita... ...está un problema en el... ...no se escucha... ...pábalo... ...vamos bien... ...vamos bien... ...¿lo puedo? ...vamos bien, va a dar algo... ...elicto... ...elicto... ...es que no sirve... ...pásame... ...bueno, buenos días... ...más que nada... ...les agradecemos a los medios... ...de comunicación... ...el haber atendido... ...esta invitación... ...pues para... ...aclarar... ...y secar de dudas... ...alguna situación por ahí que se está presentando... ...y que consideramos... ...eh... ...tratan de... ...de alguna manera... ...empañar la... ...la buena imagen... ...de aquí de la... ...del sistema DIC... ...y particularmente de Procuraduría... ...en este caso se trata de... ...de un menor... ...de edad... ...que fue asegurado por... ...por personal de aquí de Procuraduría... ...esto... ...eh... ...en... ...en... ...en apoyo... ...a una llamada... ...que... ...se originó en el... ...911... ...el C4... ...en donde nos reportaban... ...un menor... ...que... ...se encontraba... ...conolutamente extraviado... ...un menor que se había bajado... ...de un autobús... ...solo... ...un menor que refería... ...que era... ...maltratado... ...y... ...vejado... ...por el hecho de que no... ...comercializaba el producto... ...y que se regresaba por el mismo... ...puso pena de... ...de superar las consecuencias... ...por parte de los papás... ...en este caso... ...los vecinos... ...o las personas por ahí... ...de... ...de... ...de C4... ...que aseguraron al menor... ...nos hicieron el comentario... ...y yo... ...designé a dos... ...personas de... ...de Procuraduría... ...para que fueron a atender el asunto... ...a posteriormente... ...digo lo aseguraron... ...y lo trajeron... ...a las instalaciones... ...aquí de Procuraduría... ...en donde... ...una vez... ...interrogado... ...le ratificaba... ...que efectivamente... ...no quería regresar a su casa... ...por el temor a... ...a que los padres... ...seguido lo maltrataban... ...y lo obligaban... ...a vender... ...eh... ...productos mapales... ...en virtud de eso... ...eh... ...inmediatamente... ...activeron... ...protocolos de seguridad... ...para estos casos... ...y... ...cuando se desprendió... ...o desprendiéndose... ...de la información que me dieron los... ...los... ...los... ...el personal del DIP... ...inmediatamente advertí que... ...que estamos ante la presencia de... ...de... ...de... ...de un maltrato infantil... ...ante la presencia... ...incluso de un... ...de una explotación... ...y yo como procurador... ...tengo la obligación y la facultad... ...tengo la obligación y la facultad... ...de... ...de dar parte de la vista del Ministerio Público... ...pues para no incurrir... ...en una... ...clara omisión... ...el Ministerio Público es el que... ...determinará... ...y valorará... ...definitivamente... ...estas situaciones que nosotros... ...estamos planteando... ...lo estamos ofreciendo... ...y posteriormente... ...nosotros nos haremos cargo... ...de la protección integral... ...para que el niño... ...no siga siendo... ...maltratado... ...eh... ...posteriormente... ...presente al niño... ...ante la Procuraduría... ...de la Fiscalía... ...de la General del Estado... ...en el cual yo... ...presenté la denuncia... ...en su representación... ...por los ejes ya... ...descritos... ...eh... ...el niño... ...en su declarativa... ...previa... ...valoración psicológica... ...y quien determinó... ...que efectivamente... ...estaban las condiciones... ... dadas... ...para que Dios pudiera declarar... ...ratifica... ...en la misma... ...que... ...efectivamente... ...era maltratado... ...y obligado... ...a que... ...vendiera el producto... ...reitero... ...eh... ...pago las... ...consecuencias... ...y condiciones... ...de que... ...al regresar... ...y no vendía el producto... ...pues era... ...era golpeado... ...y... ...y matatado emocionalmente... ...recuerden... ...que emocionalmente... ...también es... ...un delito... ...y puede ser... ...puede ser... ...pueda ser consecuencias... ...peores... ...el niño... ...eh... ...el Ministerio Público... ...como la medida... ...immediatamente... ...me lo puso a disposición... ...para que fuera resguardado... ...en... ...en donde ahorita... ...está recibiendo... ...la... ...la ayuda... ...y el apoyo integrado... ...por parte de... ...del... 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 ...personal de... ...de Casual... ...que... ...cabeza aquí... ...la licenciada Lupita... ...el señor Lupita... ...odriguez... ...es la coordinadora... ...y es la que se ha encargado... ...a todo momento... ...de... ...vigilar... ...por la... ...por el buen desarrollo... ...en ese momento de vida... ...por ahí... ...eh... ...han articulando en redes... ...en el cual tratan... ...de deslustar... ...pues la transparencia... ...con la que nosotros... ...estamos trabajando... ...eh... ...recuerden que el libro... ...es una dependencia... ...de buena fe... ...una dependencia... ...en la que... ...nosotros atendemos... ...a toda la gente... ...no sabemos... ...si son ciertas... ...o faltan... ...las situaciones... ...que nos presentan... ...incluso... ...podemos... ...y debemos... ...cuidando al niño... ...hay... ...situaciones... ...eh... ...que... ...en el caso del niño... ...se siguen valorando... ...se siguen... ...se siguen... ...este... ...eh... ...cuidando al niño... ...y si me gustaría... ...darle... ...la palabra... ...a la licenciada... ...Pita... ...para que ella... ...de acuerdo a las... ...a los... ...estudios... ...psicológicos... ...se le han hecho... ...se le han hecho... ...el niño... ...pues siguen... ...manifestando... ...ese... ...maltrato... ...del que hacen... ...oje... ...pero profesor... ...para... ...para... ...intimidad... ...cuál es... ...la situación... ...el video... ...¿qué es lo que se les... ...el video... ...tienen video... ...manejan... ...los padres... ...la familia... ...que... ...primero dicen... ...que... ...por su posición... ...indígena... ...nos estamos... ...aposando... ...de la situación... ...yo creo que estamos... ...en un país... ...una persona... ...que... ...a lo mejor... ...los han denotado... ...a llamarles... ...indígenas... ...yo... ...yo no estoy de acuerdo... ...en eso... ...porque aquí... ...para mí... ...toda la gente... ...son iguales... ...es un indígena... ...una persona... ...de la capital... ...una persona... ...eh... ...de alta... ...esconómica... ...moral... ...que... ...si comete un delito... ...debe de pagarse... ...entonces... ...aquí... ...el que va... ...a considerar... ...y determinar... ...se es un delito... ...es el Ministerio... ...de la Fiscalía... ...yo nada más... ...le estoy dando... ...nada más... ...los elementos... ...¿qué refieren los padres? ...los padres... ...los padres refieren... ...que nosotros... ...prácticamente... ...secuestramos al niño... ...¿sí? ...y... ...el secuestro... ...lo vamos a entender... ...que... ...el secuestro es... ...está mal aplicada... ...la afectación... ...porque secuestro es... ...a cambio... ...de una cantidad... ...que ni siquiera... ...están... ...conocen el concepto... ...de secuestro... ...la familia es de Tantuyuca... ...yo ahorita... ...ya estoy... ...muy en comunicación... ...con el corporador... ...del TIP... ...de Tantuyuca... ...con el que he tenido... ...mucha comunicación... ...y él ha apoyado... ...las acciones... ...del TIP Tampico... ...él está de acuerdo... ...en todo lo que nosotros... ...hemos desarrollado... ...está de acuerdo... ...en las acciones legales... ...que estamos desarrollando... ...y está de acuerdo... ...en las acciones... ...de protección... ...que estamos desarrollando... ...¿en estas acciones... ...con los padres... ...ustedes han dialogado... ...he tenido... ...yo trato directo... ...con ellos... ...tres, cuatro ocasiones... ...hemos platicado... ...y les he comentado... ...de... ...que la situación... ...en cuanto al menor... ...la tenemos nosotros... ...bajo nuestro resguardo... ...está muy bien cuidado al niño... ...ha cambiado mucho... ...su aspecto personal... ...su aspecto físico... ...ellos quieren al niño... ...sí... ...desgraciadamente... ...la ley señala... ...que cuando... ...hay... ...situaciones... ...de los que ejercen... ...la patria... ...y que... ...hay menos cabo... ...en contra de los intereses... ...en contra de los derechos... ...de los niños... ...es imposible... ...que se les pueda... ...autorgar... ...los delitos... ...se interpuso la querella... ...me imagino... ...¿qué delitos son... ...los que se están... ...repito que el Ministerio Público... ...es el que va... ...a tipificar... ...el tipo de delito... ...nosotros nada más... ...le ponemos... ...le damos los elementos... ...para que él determine... ...pero sí... ...se puede... ...incluso... ...se matar... ...tupantino... ...vió a esa familia... ...la explotación... ...es una familia... ...papá y mamá... ...y solamente este menor... ...venían otros menores... ...y iban acompañados... ...de otros... ...aquí tengo yo... ...y quiero mostrar una... ...una serie de fotografías... ...de este menor... ...sí... ...este menor... ...que también... ...es hijos de esa familia... ...tienen a parecer siete... ...y todos... ...andan en las mismas situaciones... ...a todos los años... ...todos andan vendiéndonos... ...nopales... ...los traen por toda la ciudad... ...el niño que está ahorita... ...en casa hogar... ...¿qué le requiere... ...el no quiere salir... ...el ya no quiere salir... ...el quiere estudiar... ...y ya... ...nos pusimos de acuerdo... ...con la... ...profesora... ...que tienen allá... ...en la peluca... ...y está coordinándose... ...con la... ...con la coordinadora... ...aquí... ...sala Lupita... ...para que el niño... ...no pierda... ...es... ...estudio... ...¿cuántos años tiene el niño... ...el menor... ...para por el contexto... ...el menor... ...cuántos años tiene... ...tiene siete años... ...¿tiene otros hermanos... ...otros seis... ...tiene otros seis hermanos... ...que andan en las mismas condiciones... ...el menor... ...me refiere... ...que el papá... ...no trabaja... ...que el papá... ...nabas está en su casa... ...y que él... ...que manda... ...incluso a la mamá... ...a... ...a... ...el veintiséis... ...veintiocho de... ...de agosto... ...es... ...cuando nos hicimos... ...la llamada... ...y desde ese momento... ...el niño está en resuelvo... ...¿podrían canalizar... ...a... ...que en ningún momento... ...el niño está... ...incomunicado... ...eh... ...de hecho... ...por la cuestión de la pandemia... ...este... ...que no es posible... ...que haya... ...que haya... ...una... ...eh... ...visita presencial... ...pero sí... ...estamos procurando... ...y la señora presidenta... ...nos ha autorizado... ...nos ha autorizado... ...se ha autorizado... ...con los papás... ...o con los familiares... ...de los niños... ...que tenemos... ...en caso hogar... ...para que por lo menos... ...reciban llamadas... ...pido llamadas... ...¿no lo han visitado... ...ahí en caso hogar... ...desde el veintiocho de agosto... ...ya estaba la palabra... ...a la ministra... ...buenos días... ...de... ...por... ...en caso hogar... ...se le da asistencia social... ...a los niños... ...se les atiende psicológicamente... ...médicamente... ...y reciben su educación primaria... ...ahorita debido a la pandemia... ...pues no están yendo... ...a escuelas... ...ahí... ...tienen sus maestras... ...eh... ...sus computadoras... ...y se las da clases... ...el niño... ...está recibiendo su educación... ...de acuerdo... ...a lo que se habló... ...con la maestra... ...de tanto yuca... ...este... ...el... ...refiere... ...lo que es el licenciado... ...verdad... ...que... ...te le... ...bueno... ...recibe golpes... ...por parte de su papá... ...verdad... ...entonces... ...si no vendía ese día... ...pues el niño... ...ya lo debería regresar... ...por eso es que... ...andaba solo... ...y... ...no se le... ...permite ahorita... ...debido a la... ...contingencia... ...una visita... ...presencial... ...tienen... ...llamadas... ...y al niño... ...ya tiene... ...ahí... ...tres llamadas... ...hada semana... ...se le hace una llamada... ...de... ...aproximadamente... ...veinte minutos... ...y llama... ...habla con su mamá... ...él solo... ...habla con su mamá... ...nadie le tiene que... ...porque... ...el video... ...dice la señora... ...que... ...que... ...la persona que está con él... ...le está diciendo... ...lo que tiene que decir... ...en ningún momento... ...el niño refiere... ...lo que... ...lo que... ...el está viviendo a él... ...ahí se le... ...la alimentación... ...toda su alimentación... ...que el niño... ...se le tiene... ...dónde dormir... ...que el niño tiene... ...se le atiende... ...psicológicamente... ...se le da terapia... ...que el niño médicamente... ...que el tema... ...tiene al doctor... ...este... ...que el niño está... ...de... ...de... ...que el niño... ...podrían... ...candalizar... ...lo al doctor... ...está... ...ya salió... ...una... ...que el niño... ...que el niño... ...aquí tengo... ...el... ...informe... ...psicológico... ...refiere... ...que la mamá... ...lo regaña... ...verdad... ...constantemente... ...con gritos... ...y que el papá... ...lo golpea... ...sino... ...y en este caso... ...si no vende... ...el producto... ...que le da... ...el papá... ...le pega... ...con una champla... ...con un palo... ...sí... ...que el compañero... ...está... ...con un... ...de acuerdo... ...el niño... ...con terapia... ...está mejorando... ...verdad... ...es muy tímido... ...él refiere... ...que la mamá... ...tiene un afecto... ...con su hermano... ...con uno de sus hermanos... ...pero con su papá... ...y con su mamá... ...sobre todo... ...con el papá... ...que es el mal... ...restricto... ...y el que le ve... ...de acuerdo... ...a las secuelas... ...¿cuándo tiempo... ...está en terapia? ...no lo escuché... ...de acuerdo... ...a las secuelas... ...y en un momento dado... ...si la autoridad... ...determinara... ...que regresara... ...con los papás... ...sería retroceso... ...para... ...para el niño... ...no... ...para... ...en cuanto a la psicología... ...se habla... ...con los papás... ...se les habla... ...que se les explica... ...el trato... ...que se les debe dar... ...a los niños... ...porque... ...para eso... ...es... ...pues... ...ellos tienen que asistir... ...a casa... ...para... ...hablar... ...con la psicóloga... ...y darles una terapia... ...se les hizo una valoración... ...general... ...tanto física... ...como emocional... ...no arrojó... ...lesiones físicas... ...pero... ...reitero... ...no debemos entender... ...que la cuestión emocional... ...a veces es más delicada... ...no grave... ...porque tarda más en sanar... ...es una cuestión... ...que... ...toda la vida... ...la va a traer... ...entonces hay que tener... ...en constantes... ...estudios... ...y valoraciones... ...en el caso... ...que... ...que... ...qué es lo que se va a hacer... ...con el niño... ...reitero... ...ya me... ...estoy coordinando... ...con el... ...procurador del DIF... ...tanto yucra... ...quien... ...en todo momento... ...reitero... ...ha apoyado las labores... ...y las acciones legales... ...que hemos aprendido... ...no así... ...no... ...ellos no han... ...hecho ninguna... ...manifestación... ...en contrario... ...simple y sencillamente... ...han mostrado el apoyo... ...y ya están... ...en la búsqueda... ...de... 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 ...de las familias... ...extensas... ...están haciendo... ...sus estudios... ...eh... ...de campo... ...para determinar... ...qué... ...o qué familias... ...tare en condiciones... ...de que... ...puede ser restituida... ...de que... ...de que con los papás... ...es imposible... ...que se vaya a ver... ...pero puede ser... ...algún otro familia... ...y que pasa con el resto... ...los niños... ...ya los ubicaron aquí... ...no hemos ubicado... ...los niños todavía... ...estamos trabajando en ello... ...aquí es bien importante... ...hacer una aclaración... ...el día que nosotros... ...advertimos la presencia... ...de este menor... ...acudimos... ...con la protección... ...que tenemos... ...o sea... ...nosotros tenemos... ...y hemos sido... ...muy empáticos... ...en proteger... ...los derechos... ...de los niños... ...pero aquí... ...hay personas... ...de la sociedad... ...que nos han impedido... ...hacer trabajo... ...nos han agregido... ...física... ...y... ...sí... ...pero realmente... ...y no nos dejan... ...hacer nuestro mejor... ...yo quiero que la sociedad... ...está en el entendido... ...que nosotros estamos... ...trabajando... ...para la protección... ...de los niños... ...no estamos... ...entrañando a nadie... ...no estamos... ...secuestrando niños... ...simplicemente... ...los estamos... ...cotequiendo... ...¿cuántas denuncias... ...de presunto mayor... ...quien existió... ...injectivo... ...para tener... ...injectos... ...a la problema... ...que la forma... ...la ordenada... ...hemos tenido... ...denuncias... ...de forma generalizada... ...no nada más... ...de mandato... ...de violencia... ...son... ...yo creo que... ...en esos casos... ...debemos... ...de guardar una secrecía... ...por... ...por... ...y no me gustaría... ...de involucrarme... ...tanto en esas situaciones... ...hay investigaciones... ...hay investigaciones... ...hay investigaciones... ...que siguen adelante... ...en el caso del niño... ...estamos en espera... ...de que estas personas... ...rindan su declarativa... ...y yo creo que es... ...donde ellos... ...se deben de preocupar más... ...por... ...por... ...ventilar la situación... ...que enfrentan... ...a estar manejando... ...este tipo de situaciones... ...con las que tratan... ...de denostar... ...reitero... ...la transparencia... ...y la institucionalidad... ...con la que está trabajando... ...la explotación infantil... ...cuántos casos... ...serían entonces... ...más o menos... ...los que tienen... ...bajo a la... ...hemos... ...hemos trabajado arduamente... ...la señora implementó... ...un programa... ...que se llama... ...trabajar... ...no es cosa de niños... ...esto si ya lo conocen... ...y hemos estado... ...trabajando constantemente... ...al respecto... ...si a mí me preguntaran... ...que por qué a los niños... ...que hemos recogido... ...no... ...hemos puesto la denuncia... ...es por el sí... ...de hecho... ...de que... ...ellos niños... ...no me refieren... ...mantrato... ...entonces... ...por lo tanto... ...este niño... ...sí me mandó... ...mantrato... ...sí no había otra... ...alternativa... ...para regresarlo a su casa... ...por eso... ...que nosotros optamos... ...por dar parte... ...el Ministerio Público... ...porque si se configuraba... ...la presencia... ...legalmente... ...se le puede quitar... ...la custodia... ...si el Ministerio Público... ...lo determina... ...sí... ...¿cuántos casos... ...los han llevado... ...al Ministerio Público?... ...¿cuántos casos... ...han llevado... ...el Ministerio Público?... ...llevamos... ...unos 10... ...15 casos... ...en representación... ...de los menor... ...en este año... ...en este año... ...en lo que va a dar... ...el llamado... ...a la población... ...porque muchas veces... ...son utilizados... ...los pequeños... ...para atraernos... ...que la gente... ...les compre... ...o... ...que se puede hacer... ...hemos advertido... ...la presencia de... ...de personas... ...adultos mayores... ...que están detrás... ...de esos niños... ...eh... ...aquí lo que nosotros... ...hacemos es... ...invitarnos... ...a que se retiren... ...porque... ...efectivamente... ...no yo... ...no puedo dar... ...yo vista... ...el Ministerio Público... ...cuando no hay un delito... ...de por medio... ...verdad... ...yo necesitaría... ...estar bien seguro... ...de que se está cometiendo... ...un difícil... ...cuanto un menor... ...para... ...así como en este caso... ...hacer... ...aquí lo único que hacemos... ...y... ...es... ...es... ...es invitarlos... ...a que se retiren... ...pero sí... ...invitar a la población... ...a que evitemos... ...este... ...fomentar esa situación... ...nosotros mismos... ...lo estamos fomentando... ...al estarles dando dinero... ...y sobre todo... ...cuando hacemos nuestra labor... ...pues así... ...nos agreden... ...verdad... ...por información... ...de toda esta región... ...deportiva... ...policiaca... ...lo que pasa alrededor... ...los mejores reportajes... ...hasta el último rincón... ...entrevistas y noticias... ...a que encuentras lo mejor... ...el momento y novedades... ...siempre con veracidad... ...informando realidades... ...esto podrás encontrar... ...las noticias al momento... ...a que las puedes disfrutar... ...todo lo que os en Aguasteca... ...tiene la veracidad...